Por supuesto, pero también quiero brevemente que me comente un poco en general, porque entiendo que el área es más de salud y de relaciones exteriores, sobre la situación de estos 80 salvadoreños que están en China. Entendería yo que hay tres que estaban en la zona de mayor riesgo. En general, ¿cuál es la situación de estos salvadoreños que son becarios? Sí, la información que tenemos es que ellos van a ser trasladados al país y imagino que van a ser aislados durante un tiempo para dejar pasar el periodo de incubación posible de la enfermedad. Una vez ese periodo de incubación pase, pues ellos podrán circular libremente por el país. Muy bien, en ese proceso, pues me imagino que se está encargando el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y el Ministerio de Salud. Principalmente el Ministerio de Salud. Sí, recuerda que el Ministerio de Salud es el rector, todo el sector salud, porque también está el Seguro Social, es el rector en estos temas. Ahora, estos salvadoreños, ¿son los que estaban la mayoría en Taiwán y se fueron para China? ¿O ya algunos estaban en China? No, son becarios que fueron directamente a China. Fueron directamente a China. Y ellos han tenido mucho tiempo de estar ahí, entiendo, yo estaba viendo algunos casos de algunos medios que han publicado, que ya tienen seis, siete meses de estar estudiando, ¿no? Y más. Y más. Y más, sí. Y entonces, bien obligados, pues, a cada país los está repatriando, digámoslo así. Eso es lo que cada nación ha decidido hacer, repatriar a sus ciudadanos. Pero, obviamente, debe ser un proceso muy, muy estricto, muy cuidadoso. Y complejo, además. Y complejo de traerlos, pues, obviamente, pues, verdad, la exposición que han tenido, pues, las posibilidades han sido fuertes, ¿verdad? Bueno, esperamos que nada de eso, pues, le ocurra, pues, a nuestros compatriotas que se encuentran en esa parte del mundo. Pero bueno. ¡Gracias!